bueno amigos del canal hoy vamos a hacer un trabajo que no es habitual que hacemos nosotros pero bueno es el auto de una persona amiga muy conocida un querido una persona muy querida por nosotros así que por eso vamos a hacerle la gauchada sería la palabra vamos a cambiar pastillas de freno y discos también porque los discos ya están muy gastados acá hemos comprado el disco nuevo y acá están las pastillas de freno ya del otro lado también ya las cambiamos y dijimos bueno hace un vídeo así mostramos cómo se hace esto es un siena 1.4 motor fire bueno entonces vamos a mostrar cómo se hace lo primero que hay que hacer hay que aflojar la rueda y ahora lo vamos a levantar así que ya la rueda ya la aflojamos lo vamos a levantar y vamos a sacar la rueda y después ya vamos a ir mostrando cómo se hace para el desarmado que es muy sencillo no es una cosa muy difícil así que bueno ahora sacamos la rueda y vamos mostrando acá ya levantamos el auto retiramos la rueda acabemos contra el disco regastado si este disco ya es muy peligroso está todo muy ondulado gastado con los frenos realmente hay que tener mucho cuidado porque es es digamos porque se puede provocar un accidente hay que tener bien bien los frenos siempre bueno para desarmar esto hay que sacar este en este sistema no este gancho que es un ese es un resorte antivibrador muchas esas pastillas en ruido o vibran hacen algún silbido y es por culpa de este resorte o que se perdió o se cortó o perdió la elasticidad que tiene si bueno se saca este resorte después acá atrás es muy sencillo tiene un tornillo acá acá dentro de este capuchón en el plástico porque acá salpica mucho barro el tornillo está resguardado porque no se ensucia digamos entre tierra ni mugre este y después acá abajo hay otro acá dentro de este capuchón pero este tornillo y se saca con un allen de 7 si son dos tornillos ahora mostramos los tornillos cuando los saquemos y ya le vamos mostrando acá está los dos sacamos los dos tornillos son dos tornillos pernos si entran acá uno y acá está el otro agarra y se saca son dos tornillos que van roscado en la mordaza esta y son tipo pernos porque esto cuando se van gastando las pastillas se van corriendo se van desplazando por eso no tienen una cabeza que le haga tope bueno sacamos estos dos pernos y lo que se hace ve esto todavía está firme hay que hacer un poquito de fuerza así un poquito de fuerza lo hacemos así para que para que esto no le no libere la pastilla para poder sacar el caliper este es el caliper que se llama toda esta pieza o mordaza ahí está ahí sale la pastilla muy poco no? si muy poca pastilla muy poca pastilla realmente yo aconsejo que esto se cambie lo antes posible está todo muy mal comida mal malgastada está muy rayado escalón muy grande tiene el disco foca acá mi le escalón o acá abajo si ahí se ve ya está así que bueno sacamos las pastillas ya si? pastilla afuera ahora tenemos que sacar el disco para poder sacar el disco hay que sacar acá en este caso este es un fiat siena si? este tornillo es de 17 o de 11 16 este tornillo se saca y se saca el tornillo que está acá si? estos son los que agarran a esta mordaza que esta pieza se llama mordaza si? así que bueno sacamos eso y después seguimos mostrando acá ya sacamos los dos tornillos si? cabeza de 17 o de 11 16 uno va acá acá y el otro va acá abajito por acá el ojerito ese si? se saca la mordaza esta estos son los tornillos que van los tornillos pasantes si? estos van tornillos a la mordaza son dos listo ya tenemos afuera esto ahora hay que sacar el disco el disco ahora ya queda liberado acá se saca con una llave de 12 o sea se afloja esta punta esta es una rosca punto la sacamos la llave de 12 está dentro así que vamos a usar la francesita eso es uno acá esto no tiene que estar muy apretado es solamente para que guíe la llanta y siempre la podamos poner a la misma posición listo dos tornillos punta si? y el disco afuera miren como esta gastado esto es criminal esto en cualquier momento falla este freno este disco se parte y nos da una torta eh? con esto no se jode así que bueno ahora vamos a colocar la vamos a limpiar vamos a hacer toda una limpieza bien con el agua se puede limpiar si? todo lo que sea freno y tierra se puede limpiar con un cepillo o un pincel con agua si? y también inclinamos la rueda para poder lograr mejor claro le dimos un poquito de inclinación para poder si no nos queda muy atrás y no se ve es para andar renegando así que como dice Nico acá si inclinamos un poquito la dirección para este lado como que doble el auto así podemos trabajar más cómodamente y nuevamente digo lo del disco este disco en cualquier momento esta tan finito que en cualquier momento de una frenada una bloqueada se puede partir y bueno seguimos del hecho así que bueno ahora vamos a limpiar y vamos a colocar el disco nuevo morda las pastillas y ya va a quedar el trabajo concluido vamos a moldear el disco nuevo nuevito si? miren que espesor que ancho esta es una cosa buena mire como estaba el otro no se si se puede apreciar ahí tiene rebarbo encima tiene rebarbo osea que esta mucho mas finito esto así que bueno para que vean aprecien como este ya esta totalmente gastado no si lo mas bueno para colocar esto es a la inversa de lo que se ha sacado si? se lo coloca en la posición tornillito chiquito si? uno por un lado el otro del otro lado algunos autos vienen con un perno solo porque este es para fijar la posición de la llanta esto se usaba cuando se balanceaban las ruedas cuando se balanceaban las puestas en el auto ahora las ruedas se balancean fuera de los autos en la maquina entonces estos piquitos ya es como que están de mas pero bueno se mantiene la tradición ahí esta listo colocado el disco si? ahora vamos a colocar la mordaza ya le hemos dado limpieza un poco si? tampoco se mate mucho porque esto lo agarra un dia de lluvia osea como queda todo lleno de tierra barro mugre el polvillo de las pastillas así que bueno ahora lo vamos a a ver para colocarlo y ya vamos mostrando vamos a poner la mandibula esta la mordaza si? este es el porta pastillas de freno si? es muy sencillo esto se mete ahí adentro tornillito tornillo que rosque ahí ahí fue uno por lo general tienen dos tornillos todo cambian los sistemas algunos que otro uno pero mas o menos todo es todo lo mismo mas o menos si? ahí esta en el Siena es igual en el Siena este es Siena, Paleo, Fiat mas o menos todo el mismo sistema puede ser que cambie también muchas veces el formato de la pastilla porque ahora cuando fuimos a comprar llevamos las pastillas viejas nos dio una pastilla y variaba muy poquita cosa osea que hay que tener mucho cuidado también cuando se compra el repuesto si? que le vendan siempre la repuesta que el repuesto que es la que va acorde al vehículo si? bueno entonces una vez que ponemos los otros tornillos lo apretamos acá hubo una llave de 1116 o de 17 si? ahí se aprieta bastante bien eh? porque esto esto es lo que sujeta al auto cuando uno frena esto es lo que sujeta digamos los frenos al auto un buen apriete si? listo bueno ahora vamos a colocar la pastilla y vamos a seguir mostrando para poder colocar las pastillas porque acá el pistón este es el pistón el que empuja cuando uno aprieta el freno esto sale entonces aprieta las dos pastillas de freno cuando uno la va a cierre y aprieta contra el disco entonces eso es lo que hace que frene el auto pero cuando ya esta sobre digamos cuando va saliendo se va gastando la pastilla esto se va saliendo el pistón si? y va quedando en esa posición cuando le vamos a colocar las pastillas nuevas esto no nos da la medida osea esto osea la pastilla las dos pastillas si? les muestro para que vean las dos pastillas y acá nos falta el disco de freno osea lo que se hace es comprimir este pistón para adentro y lo que se usa siempre es nosotros tenemos esta herramienta si? que es para comprimir el para comprimir los pistones para que vayan para adentro si? se pone ahí y se le da así a mano nomas eh? ahí va suavecito pero dándole la mano con los dedos es como que no va porque es una cosa bastante dura si? ahí se ve igual como va comprimiendo ahí se ve como dice Nico se va entonces se va lo vamos metiendo para adentro despacito así hasta que llegue a tope si? cuando llegue a tope y nosotros lo coloquemos no va a quedar con juego pero cuando le damos dos tres bombazos al pedal de freno esto sale de vuelta y ya lo va arrimando al disco a las pastillas si? ahí esta, ahí se esta llegando ahí llego si? es una herramienta muy sencilla es una barra con una rosca y un tornillo es una cosa pero bueno se hace tope contra contra acá se hace tope contra acá y se aprieta el tornillo y el pistón va no, no el vaso abecito no hay problema en eso entonces lo que se hace es por lo general las pastillas tienen esta garra si? que estas garra entran acá dentro de esta cavidad del cilindro si? es para centrarlo más que nada se coloca ahí la garra se empuja para adentro un poquito dura a veces ahí esta si? y esta la otra pastilla se coloca acá en la mordaza entonces después una vez que esta puesto eso colocamos la mordaza y nos faltaría colocar los dos tornillos pernos si? que esto uno acá y el otro va acá así que bueno ahora vamos a buscar la herramienta y después ya les mostramos como quedo ya estamos casi terminando bueno ya pusimos los pernos un perno va acá dentro de este capucho el otro va acá un allen de 7 con una llave clic que usamos otro aprieta listo ahí queda y esto es lo que yo les decía ahora ya mandamos el pistón bien para adentro ve que tiene en juego si? cuando nosotros le demos dale un par de bombazos Juanpi cuando le demos un par de bombazos a esto esto se va a cerrar el pistón va a empujar se va a cerrar y ya queda a medida no hay que andar purgando ni regulando ni nada dale Juanpi ve como va la pastilla como camina listo ahí llego saltalo bueno ahí quedó ya quedó suelto digamos si? y esto ya está a medida ve cuando aprieta el freno el pistón aprieta las dos las dos pastillas y se aprieta contra el disco eso es lo que hace el frenado del vehículo y lo que nos faltaría es poner el este alambre si? el para que no vibren las pastillas este es sencillo se pone ahí si? ya se pone en la punta después se le agarra una pinza listo listo esto una vez que entra ahí ya salvo que se rompa por algún motivo ehm no se sale más y esto queda más firme si? y la rueda girando libre libremente listo amigos ahora lo único que nos quedaría es colocarle la rueda y bajar el auto y ya estaría el trabajo terminado eh recuerden que esto no hay que purgarlo no hay que regularlo nada esto es automático esto cuando el disco se gasta se cambia si? igualmente eh el disco se gasta se cambia si? un disco dura más o menos dura 3 o 4 cambios de pastillas 4 cambios de pastillas depende del vehículo pero una pastilla de freno puede llegar a durar 20 o 30 mil kilómetros depende si un auto que anda en capital o un auto que anda en ruta bueno no gasta pastillas de freno pero un auto que anda todos los días digamos en ciudad y más o menos cada 30 mil kilómetros se cambia y el disco dura más o menos 3 o 4 cambios de pastillas si? depende la calidad del material también así que bueno amigos eh suscríbanse al canal denle un like y bueno en cualquier momento nos estaremos viendo con otro video con otro video